Bienvenida a la Agente XANA. Su misión ha llegado. Misión aceptada. Hola, bienvenido a la experiencia LG Tone Free. Es momento de sacarlos de su estuche. ¿Viste su luz? Se trata de la tecnología UV Nano, la cual elimina el 99.9% de las bacterias. Por si fuera poco, cuentan con cancelación activa de ruido para que disfrutes de esta gran experiencia y del sonido más limpio. Desconéctate y déjate llevar. ¿Qué tal volver a vivir esa salida salvada? Con tus amigos y tu música favorita. Cuántos buenos recuerdos. ¿Ya viste las luces de la pista de baile? ¿Qué? ¡Se parecen a la luz UV de tus LG Tone Free! ¡Claro! ¡Es junio! Pero no te preocupes, tus audífonos son resistentes a la lluvia. ¿Te acuerdas de ese último gran concierto al que fuiste? ¿Y lo que sentiste cuando salió tu banda favorita al escenario? Con la tecnología Meridian, te sentirás en un concierto gracias a su procesamiento espacial y claridad de sonido inigualable. Hemos vivido un montón de cosas. Y te apuesto a que casi ni sentiste los Tom Cruise en tus oídos. Esto es gracias a su nuevo diseño en espiral, el cual brinda comodidad para todo tipo de oídos. A veces estas pequeñas cosas son las que hacen una gran diferencia. Con los nuevos LG Tone Free FN7, tendrás una experiencia más inmersiva. LG Tone Free. Refresca tu sonido. Wow, definitivamente son toda una experiencia en calidad de audio. Te invito a adquirirlos por $6,650 pesos en tu tienda favorita. Yo dejaré en la descripción mi link de afiliado de Amazon para que puedas comprarlos. No olvides comentar qué te pareció este video, regalarnos un me gusta, suscribirte a este canal, activar las campanitas y seguirme en todas mis redes sociales que aparecen en la descripción. Mi nombre es María y yo me despido. Linda noche y linda semana a todos.